Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy, a pesar de que ya me he recuperado un poquito más de la voz, vamos a probar este juego que se llama Deep Billion, el cual ha sido estrenado hoy precisamente 15 de mayo del 2024. Para comenzar, Deep Billion es un videojuego argentino y es un thriller interactivo en primera persona sobre una exploradora marina y el misterio detrás de la desaparición de su padre. El juego tiene un estilo artístico muy característico, que incluso al parecer tuvo gran impacto porque ganó el premio a Mejorarte en los EVA Awards 2023. Hay algo que me gusta y que viene el trailer del juego y es que aparte de la exploradora que vamos a controlar, ella tiene un perrito y el perrito va a ser parte de esta aventura y a mí la verdad, ver el perrito me atrajo mucho. No sé, últimamente porque me gustan mucho los juegos donde aparecen perritos o son los compañeros de aventuras de algún personaje principal. Entonces, pues vamos a jugar Deep Billion y creo que se puede jugar con Control, vamos a ojalá la experiencia sea muy bonita con Control y pues empecemos, ¿no? Bueno, creo que tocarle continuar o capítulos. Tengo que continuar aunque en verdad no he iniciado ningún capítulo. Eso es a lo que me refiero, miren ese estilo tan bonito. O sea, como monocromático con un color de más. Bueno, buenos días muchachos. Este es el capítulo 1, se llama El Comienzo. Creo que se divide como en tres subcapítulos. Wow, no sabía que así eran los alimentarachistas de nuestro perrito. Nuestra cocina no sabía que así eran los baños en, como en los, bueno, en los barquitos. Hambriento perrito que está mirando la comida. Es chévere porque lo que no es tan monocromático se resalta muy bien y sabemos a lo que. Vamos a conseguirte algo de qué. O sea, dónde servirle la comidita. Bueno, todavía nada de esto puede interactuar. Aquí es el platico, él va señalando, ¿no? A ver, ¿cómo hace su comidita? Dale perrito, dale. Alimentate. Bueno, ¿y qué puedo hacer mientras tanto yo? Ah, mira, llegó un señor en un barco. Ah, no estoy tan lejos de la ciudad. Hola, Lily, hoy es el gran día, ¿listas para zarpar? Ah, es que por eso es que no estoy tan lejos, absolutamente, Howard. No puedo esperar a encontrar el último disco. ¿Discos? ¿De qué? Parece que Chester también está listo. ¿Ya tienes tu equipamiento listo? ¿Revisaste todo dos veces? Sí, solo necesito conectar la antena y levantar el ancla. ¿Estás seguro de que no quieres que me quede y te ayude? Estaré bien. Solo espérame en casa con el dispositivo listo. A tus órdenes, señorita. Está muy raro, hablan de un disco y de un dispositivo. ¿Qué es? Tú puedes con esto, tu padre estaría orgulloso de ti hoy. No sé, yo sé que lo estoy. Ok, parece que nuestro papá está, bueno, muerto. Es lo que me entiende él. Levanta el ancla y conecta la antena. A ver, ¿la antena es cuál es la antena? Ah, es la antena. O sea, pareciera que fuera un dibujo, pero es 3D, ¿no? ¿Esta es la antena? ¿Cómo la conectamos? Aquí. ¿Hacia dónde la debemos conectar? Ah, sí, aquí. Tiene las mismas aberturas. Listo, ahora el ancla. ¿Cómo bajo? Ah, listo, ya. Y dice que levante el ancla. El ancla debe estar por acá, ¿cierto? Mi perro ya está. Ah, no. Vamos a levantar el ancla. Oh, qué chévere. Me lo muestra como si fuera un cómic. Excelente. No estaba tan profunda, ¿no? Listo, ahora arranquemos el bote. Oye, el perro sí que traga. No es como mi perro. Porque mi perro estaría ya... Ya habría devorado la comida. El tercer disco del Capitán Espinosa. Estamos seguros de que estaba en el avión desaparecido. ¿Cómo arranco el bote? ¿Cómo se arranca un bote? ¿Me explican? Ah, claro, obvio. Listo, comienza nuestra aventura. Sin tantos rodeos, empieza la aventura. El estudio creador de este videojuego se llama Abits. Así es. Aquí está la parte como del equipo creador. Ahora ya no está en amarillo, es naranja. Ahora es naranja. ¿Será porque es tarde? Desde la tarde, ¿sí? Súper rito, feliz. Beyond. Listo, como que ya. Uy, suméjete de una vez en el agua. Uy, qué chévere. Bueno, entonces asumió que necesitamos un traje de uso. Ah, vengan, esperen. ¿Qué es esto? Nuestro primer descubrimiento juntos. Ah, miren, esa soy yo. Este es mi perrito y este es el señor que ahorita había venido en el bote, ¿no? Hicieron como un descubrimiento. Esa era como la parte de adelante de un barco, ¿no? ¿Cómo se le llama eso? Que todos los barcos tenían a veces como un... No sé si era como un escudo, una estatua, siempre como en la parte de adelante. El perro está aquí ladra. ¿A quién le ladra? Ah, al pelícano. Hola, pelícancito. Necesito esto, amigo. Listo. Con el casco es suficiente. Ya tengo el traje puesto. Falta algo, algún traje o algo, o ya lo tengo puesto. Por aquí también me puedo meter. No, yo creo que ya, ¿cierto? El perro siempre le señala a uno dónde debe ir. Es un buen guía. Abro las puertas. Me meto. Y oprimo botón. Espérame aquí, perrito. No te vayas a lanzar al agua. Aguanta, perrito. Chao. Wow, y acá ahora los colores cambian. Azul. Exploración profunda. Es el segundo... La segunda parte. Llamámoslo de este... Capítulo, podré decirlo así. ¿Dónde debo ir? Dime qué es lo que hemos buscado todos estos años. Se refiere a este avión, ¿no? ¿Se acuerdan que ella decía algo de un avión en donde estaban unas partes de algo? Pero acá no me puedo subir. ¿Puedo saltar? No. Nada. Uy, tengo que tener mucho cuidado. Acá hay más... Más cosas. Debo que caminaré sobre las partes que están. La avión era propiedad del museo. Ah, de razón. O sea, él tenía todas las... Ah, sí, ya vi dónde oír. Me muestra de colores todo donde debo interactuar. Me encanta, me encanta, me encanta eso. El juego te da pistas. O sea... Cuando un juego es así... Obviamente lo convierte en una aventura muy narrativa, pero también lo convierte en un simulador. Pero no vamos a decirlo simulador de caminata, porque sonaría como muy simple, ¿no? Pero a mí siempre me ha parecido que estos juegos tranquilos, pero con aventura, con historia enriquecedora, son maravillosos, la verdad, para trabajar con ellos, para jugar, para... Realmente a mí me gusta mucho. Me gusta mucho, me gusta mucho eso. O sea, le ponen pozos. Bueno, esta ala está rota, o sea que con esa ala, así, ya lo puedo mover, creo. Lo puedo empujar hacia allá para poderme meter. Ah, no, esperen, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Empujarlo hacia allá. Eso, sí, hacia allá, para poderme subir. No, pero no está aquí. Entonces allá, esas líneas que hay allá son para subirme a qué. Hay algo más allá. No, tengo es que subirme hacia el otro lado, hacia allá. Y dar toda la vuelta. ¿Sí ven? O sea, aventuras, pero también son pozos. Uy, a este avión le dieron tiros. ¿Sí ven que le dieron disparos? Empujalo, empujalo. Esa vaina. Ah, ya, es que esta vaina bloquea el ala del avión. Ok, entonces ahora tengo que poner la... La parte que está rota arriba, para que pueda pasar por ahí. Creo que ahora sí ya, ¿cierto? O no, esperen, a ver, vamos a ver. Sí, ya. Sí, ya. No son muy fan de los videojuegos. Sí, para introducir a alguien a los videojuegos, o por ejemplo, a personas mayores, para gente que de pronto no le gusta tanto la violencia y eso que suele ser muy común en gran parte de los videojuegos. Bueno, pues... Y que podemos encontrar aventuras un poquito más mejor creadas, ¿no? Encontramos el disco, ese es el disco, ¿no? Capitán Espinosa, el tercer disco. Sí. Bueno, ¿y ahora? Ah, por aquí hay otro camino. Listo, regresemos al botecito. Es que es muy chévere, mira, el juego está dando pistas de todos los colores y todo, es como... Supongo que simplemente me arrastro por dentro. Ok, vamos. Tú puedes, tú puedes, vamos. Vamos. Un hidroavión. Hay un hidroavión estacionado cerca a mi barco. Algo raro está pasando. Como raro en estas historias siempre falta, no falta el que también esté interesado en... En mi descubrimiento, ¿no? Por decirlo así. Que de pronto, incluso puede que sea, tengan que ver con el daño de ese avión, porque si vieron que ese avión tenía disparos en el ala, o sea... Ese avión no se derrumbó, porque sí, alguien le disparó a ese avión. Bueno, vamos. Subamos de nuevo. Yo sé que podemos, yo sé que podemos. Listo. Sin complicaciones, sin tiburones, nada de eso. Todo súper bien. Ahora es Violeta. Ah, se fue el avión. Ay, no me diga que se llevaron a mi perrito. Desgraciados, ¿dónde se hayan llevado a mi perro? Esculcaron todo. Mi perrito. ¿Dónde está Chester? Mi perro. Desgraciados. Me bloquearon todo acá. No puedo. ¿Qué hago? Ah, tendré que ir detrás de ellos. No creo. ¿Será que sí? Se llevaron a mi perro. Ustedes saben que lo... Ya. Ustedes... Si no estoy mal... Ah, desgraciado. No hay rastro del viejo. ¿Qué hacemos con la chica? Ah, están buscando a ese alman. Déjala. Tenemos órdenes de buscarlo a él. Maldita sea, imbécil. Vámonos. Bueno, si algo nos ha enseñado Keanu Reeves en sus películas es que no se le va a hacer daño a ningún perro. ¿Por qué? Ahí hay venganza. Esperen, ¿aquí estamos con el viejito? ¿O qué? ¿Qué es eso? Lily, somos una niña. Esto es un recuerdo. ¿Qué pasa? Ron, tu padre. Se ha ido en un viaje muy largo y bueno, me temo que no va a regresar. Ah, cuando murió nuestro papá. Ok. ¿Por qué no va a volver? Él quería a Lily, pero a veces suceden cosas que están más allá de nuestro control. Es ese señor al que están buscando, ¿no? Es como si estuviera en un viaje en un lugar muy lejano y es posible que... Y no es posible que regrese. ¿Qué haré ahora, Howie? Tu papá y yo hemos sido más que buenos amigos. Hemos sido mejores amigos durante mucho tiempo. No sé por qué pensé, Lara Croft. Y él me pidió que cuidara de ti, Lily, que estuviera allí para ti como él lo estaría. Entonces vas a venir a vivir conmigo a mi casa. Pero ¿y si no me gusta aquí? ¿Estás bromeando? Está aquí, estás aquí todo el tiempo. No te preocupes, estarás bien. Iremos en nuestras propias aventuras y no estarás sola. Tengo algo para ti. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Ok, abren tus ojos ahora. Ahora ábrelos. ¿Qué le dio? Ah, es cuando llegó Chester a nuestra vida. Será tu nuevo compañero y protector al igual que yo. Gracias, Howard. Me alegra que estés aquí. Suponiendo que ese perrito lo recibimos cuando teníamos que unos 10 años. Y actualmente la exploradora tiene entre qué, 20, 22 años. Entonces, Chester ya es un perro viejo. Se podría decir que es un perrito viejo. ¡Ay, Chester está vivo! No se lo llevaron. ¿Dónde estaba Chester? Me asustaste, perro loco. ¿Estás bien? ¡Oh, pobre cosa! ¿Hicieron algo? No, todo está bien. Bien, Chester. Eso está bien, perrito. Me gusta. Me gusta que te hayas defendido. Esos tipos van tras Howard. Necesitamos advertirle. Bueno, arranque. Arranque esta vaina. Larguémonos. No podemos perder ni un segundo. No necesitamos encontrar a Howard asegurándote que esté al tanto de esto. Bueno, los malos no eran tan malos o son muy estúpidos porque si hubieran querido que ella no le avisara a nadie o se quedara ya en alta mar, pues le hubieran, no sé, dañado este gasolina también, pienso yo, no sé. O sencillamente pues tampoco es que sean unos matones matones que uno diga, uy, pero si traían armas, o sea, la isla es como el tercer capítulo, podríamos decirlo, ¿cierto? Bueno, vamos a encontrar a Howard, ¿puedo correr? No, aquí no se corre. Bueno, aquí está el barco de él. Debe estar en el estudio, dice. Esta es la casita donde originalmente estábamos por acá sentadas de niñas, ¿no? Como, como... ¡Ay! El perro está ladrando. Para mí que esta gente ya llegó acá. Vamos, Chester. Muérdelos, muérdelos en la entrepierna, muérdelos. A ver. Esperen, esperen. Las hojitas por acá, ¿habrá algo? No. Venga. Echemos o... ¡Ay! ¿Rompieron la...? No. Sí, algo pasó. Rompieron la ventana. Vamos, Chester. Pero no te llevamos ni un palo, ni un pincho, ni una vara. La puerta está abierta. Esperen, déjeme mirar por acá. No decía. Hay algo más. La otra puerta que conecta como con la ciudad. Dale, Chestercito, tranquilo. No te me... No te me... Ale, es tanto. Cambio de color. Howard. El perro es muy bueno. Me encanta el perro como te señala y te indica por dónde ir. Si es que ya está bloqueado el... O sea, la casa de Howard es grande. Ojalá yo tuviera una casita así. Dios mío, pero le revolvieron esto a lo que da. O es que ya los secuestraron, se los llevaron. Mire, este es Howard y este debe ser nuestro papá. ¿Será? Bueno, la cuestión es que ya los secuestraron. Yo creo y por eso es que el bote de él está ahí. A ver. El perrito es todo inteligente. Aquí esto no lo puedo abrir. ¿Y este cuarto qué? Ahí está la habitación de ella. Mira, ahí está el hueso del perrito. Venga, venga le chismoseo. Los lugares a los que ha ido. Uy, esta niña ha ido a todos lados. Por eso les digo que pensé mucho en Lara Croft, ¿no? Toda una mujer exploradora. Pero, bueno. No asalta tan asaltatumbas, pero sí una mujer exploradora. Vamos a ver, Kike. ¿Qué? Uy, Dios mío. El estudio de Howard lo dejaron vuelto, Kaka. A ver. ¿Qué encontramos acá? ¿Un cassette? ¿Esto en qué años está inspirado? Ah, no. Es un VHS. Una cinta de VHS. ¿Esto en qué años ocurre? Y siento que esto no es tan... O sea, la historia no ocurre en los años recientes, por decirlo así. ¿Por qué? No he visto, por ejemplo... Ah, no. Esperen. ¿Fue mi impresión o no? Yo no he visto computadoras. O bueno, sí, pero... No, parece que esto fuera más como de los ochentas. Este hubiera parecido como de los setentas, ochentas. A ver. Incluso por el casco que ya usa. Ha sido un camino arduo, pero creo que estamos cerca de encontrar la ubicación del tesoro. Con la pieza que Lily está trayendo, podemos confirmarlo. Sospecho que alguien nos está observando. Sí. Quizá tengo miedo porque sé que estamos muy cerca de alcanzar nuestro objetivo. Pero si algo le sucede a Lily, no podría vivir con eso. Cuando esto termine, le diré la verdad. Uy. ¡Ah, ahí llegaron! Eres tú, de acuerdo. ¿Dónde está? Le preguntan. ¿Qué? No tengo nada. No juegues con nosotros. Sabemos que lo tienes, el último disco del artefacto, el que yo estoy buscando. Bueno, el que encontré. No sé de qué estás hablando. No tenemos tiempo para esto. Revisen en la casa. Vas a venir con nosotros. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Pero entonces, ¿cómo fue que la cinta resultó por allá tirada? Oye, mi perrito. Oye, mi perrito. Ah, está aquí. Todo juiciosito. ¿Será que tenemos que salir por acá? Sin duda están tras el tesoro. Necesito encontrarlo antes que ellos. Parece que tengo que llegar al paro. Tal vez pueda usarlo para negociar y salvarlo. Bueno. Vamos. Pero sí, esto suena que no es como tan reciente la historia. Más bien. No sé, de los años 80, yo creo más o menos. Necesitaré dos cosas. La ubicación del cáliz y un reemplazo para mi casco. Ubicación del cáliz. ¿Cáliz? ¿Cuál cáliz? Investiga el faro y consigue un casco. ¿Dónde podemos encontrar un casco? Por acá. A ver, miremos. Vamos a ver si el casco esté cerca de la zona donde... A ver, venga, dejamos abierta esta puerta también. Ah, no. No podemos abrirla ahorita. A ver, ¿dónde conseguirnos un casco? Por acá podremos... Acá sí, hartas puertas. Listo, lo hicimos un antiguo a casa. De pronto un casco del papá podría servirnos, ¿no? Otra forma de cruzar. Allá con el madero. Aquí, por aquí, podemos cruzar. Hágale, perrito. Cruce usted primero. El perrito sí es todo tranquilo, ¿no? Yo con miedo de... De no pasar bien por acá. ¡Eso! Bien, perrito. El patria de juegos de mi infancia. Ha pasado mucho tiempo. Listo. O sea, básicamente nosotros éramos vecinos de Howard. Tampoco es que hubiéramos tan lejos. ¿Y aquí qué? ¿Puedo subir? Ah, se soltaron. Ya soy demasiado grande para la casa del árbol. Ah, o sea, a la final no podemos subir. No es como que podamos interactuar mucho con la casa del árbol. Venga, yo me quiero columpiar. Sí, horas copiándome esperando a ver el barrio que traería vuelta papá. Bueno. ¿Y esto qué? Ay, miren una otra tabla. Parece que está bloqueadísimo. Ah, para poderme subir. Ok, entonces... ¿Puedo yo jalar esto o algo así? Ah, no. Ya sé qué es lo que voy a hacer para poderlo pasar al otro lado. Bajarlo primero, ¿no? Hacer contrapeso. Ah. Madre, ¿cómo hacemos contrapeso y que se quede el peso ahí? Ah, ya, 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 ya sé cómo. Nos subimos de nuevo. Hacemos el contrapeso. La vemos. Ay, Dios mío. Estoy a ver si va más cerca. Ay, estoy a quedar más cerca. Vémoslo acá. Para que lo podamos alargar más fácil cuando caigamos. Ay, más bollo. A ver, de nuevo. Eso. Listo. Listo. Caigamos. Hacemos contrapeso. Ahí, se queda quietico. Ahora, empujamos esta vaina. Aquí ya está levantada. Quitamos el contrapeso. ¿Cierto? O no. O como es ahí. O si necesita el contrapeso. Para poder subir. No, pero sí necesita estar elevado, ¿no? A ver, vamos a quitárselo a ver qué pasa. Y se supone que la idea es que yo pueda básicamente saltar rápido, ¿no? Antes de que esta vaina se caiga. ¡Córrale, córrale, córrale, córrale! Eh, no. Parece que no es tan fácil como parece. Bueno, y si de verdad meto esto dentro y lo... No, es que no sé cómo. O sea, si lo dejé un contrapeso, bien, pero eso no me facilitaría subir o sí. A ver. O sea... ¿Será que sí voy a jalar eso para adentro y dejarlo siempre en contrapeso? ¡No, espere! ¡Ah, no! Dejamos esto debajo para que esto caiga sobre él y no se hunda. ¡Ah, miren! Ya entendí. Claro. Al hacerlo así, ya... Él no se va a caer. Porque él se va a golpear contra la... Ve, va a quedar recostado. ¡Salté! ¡Eso! ¡Eso fue un difícil! ¡Listo! ¡Wow! No estaba aquí en años. Cambio de color. La letra Y. Y eso. Oye, mi perro... Ah, la verdad que mi perro, pues no. Mis dibujos. ¿Una sirena? Una muñequita. ¿Esa muñequita qué? Como una sirenita, ¿no? Perla. Me encantaban las sirenas cuando era niña. Bueno. Perlita, quédate ahí. Vamos. Sigámosle. Oiga, pero nuestra casa está muy vuelta a nada. O sea, ¿nunca ni siquiera le hicimos mantenimiento ya estando grandes? No, tampoco. Este dibujo es de quienes, a ver. Espere. ¿Por qué hay un man con un arma ahí? El último equipo de Ron, Howard, dijo que eran mala compañía, pero encontraron el segundo disco con ellos. Espera. El tipo de la camiseta rayada y el que me atacó en el barco. Ah, ok. Cuando el papá de ella hizo su equipo para trabajar, para encontrar el disco, contrató a esos tipos. Pero parece que esos tipos, a la final, son malos. Y a Howard no le gustó. Bueno, interesante historia. Bueno, y aquí queda el baño con bañera. Qué lujoso. Tenemos que quitar este carrito de acá. El casco lo encontramos. Ese era el casco que buscábamos, ¿no? Listo. Parece que está en buenas condiciones, dice ella. Una foto de ella y su papá con el casco. ¿Quién pensaría que era la última foto que nos íbamos a tomar juntos? Ok, listo. Ya tenemos casco. Ahora debemos irnos para el faro, ¿no? Salir de aquí hacia el faro. Tan chévere los cambios de color que se van dando, ¿no? Por aquí, ¿por dónde podemos salir? Ah, por acá. Listo, salgamos por acá. Y el faro está allá, ¿no? Ok, se verá vueltota que vimos, pero sí. Oiga, nuestra casa es tremenda casota. Ah, no era cualquier casa, realmente. Era una casa hasta lujosa. Pienso yo, ¿no? Tener una casita, acercar mal, con esas condiciones, me parece un lujo. Creo hasta que estas casas suelen ser como de madera, ¿no? Howard siempre está en el faro. Debería revisarlo. A ver. A la final no estaba tan lejos el faro, ¿no? Wow, qué lugar tan bonito. Mapas, topografía, todo eso. ¿Qué es esto? Luna, sol, estrellas. Esto para mí, ¿qué va a ser algo relacionado con un puzzle? ¿Estrellas? Aunque esas estrellas forman una... ...costelación, me suena. Aunque no identifico cuál. No sé si sea el cinturón de... No, el cinturón de Orión son tres, ¿no? El sol y la luna. Y arriba el espejo, ¿no? A ver. Howard está tratando de reproducir el mecanismo inventado por Spinoza para localizar el tesoro. Ah, ok. Los tres discos son para ubicar el tesoro. Pero cada disco se tiene que colocar como en un lado y con eso ya se encuentra. Rodrigo Menéndez de Spinoza, el famoso cazador de tesoros. No he encontrado aún el cáliz que llevaba cuando su galeón se hundió. Bueno, pues subamos. Este es el de la luna o el del sol. ¿Ven? Cada una de las figuras debe unirse. No, está la luna. Este debe ser el sol. Pero creo que las debo mover. Algo me dice que las debo mover. Pero no veo ninguna sombra. Creo que deben proyectar algún tipo de sombra. No veo, no veo qué sombra están proyectando. Para mí que debo primero encender el faro. No creo que sea tan fácil. Debo encenderlo primero para generar la luz que necesito. Debo generar algún tipo de proyección sobre el suelo. Y bajo esa proyección ya puedo hacer lo que necesito. Me encanta como se ve como un cómic. Cuando alguien hace una acción y en la otra se ve como lo que es el resultado de dicha acción. Entonces yo creo que voy a encender esto. Para generar la luz que necesito. Ah, claro, el disco. Qué bobada. Me encaja perfectamente. ¿Y qué? ¿Género la luz dónde? ¿O ya con eso será suficiente? Vamos a ver. No, sí. Debo generar la luz. Debo generar la luz. A ver. Habrá algo aquí que genere la luz. Claro, el faro. O sea, tengo que estar arriba. Encenderlo. Porque si no, ¿cómo? Ah, sí, miren, acá está. Listo, ya. Lo encendimos. Ah, ve que sí. Listo, ya con el faro encendido empiezo a realizar el puzzle para descubrir dónde está el tesoro. La música del juego también es muy tranquilita, ¿no? Muy relajante. Aunque tiene un aura misteriosa, ¿no? Un aura que te da a entender, bueno. Esto tampoco es tan relajante. Tienes que enfocarte en tu tarea que es descubrir la verdad, por decirlo. Ah, miren, miren, ahora sí. A ver, ¿cómo es la cosa? Pero si la luna y eso ya están unidos, entonces, ¿qué debo hacer? ¿En qué parte deberían quedar juntos? Creo que debo mirar de nuevo el dibujo de abajo. Porque creo que no comprendí bien cómo debo hacer eso. Espera, a ver. El dibujo de abajo me va a dar las pistas de cómo hacer eso. Luna, sol, estrellas. Pero me va a entender que las estrellas deben quedar como en esta posición, no entiendo. Eso me deja más con dudas que todo. No entiendo, no entiendo, no entiendo. A ver, tengo entendido que la estrellas es la que nos va a dar el tesoro, la ubicación del tesoro, ¿no? Hmm, el alineamiento parece que está fuera de lugar. Esa estrella es la gran dota, yo creo que esta estrella ve que harés acá, formando la estrella otra gigante. O sea, o sea, había cuatro estrellas que formaban, cinco estrellas que formaban como un... Como un que como un... Para mí, ¿para mí qué va a ser esta? Esta es la forma. No sé por qué ya hizo home. ¿Será que ve que hará ya donde ahorita la coloqué? O sea, más arribita. O sea, antes del sol. ¿Debo colocarla, será? Igual solo puedo echarla para adelante. No puedo volverla. Me toca dar todo el giro de nuevo. Ahí, ahí. Es donde yo ahorita hizo... ¿Y entonces? Ah, sí, miren, ya quedaron encerradas las estrellas. Tenían que quedar encerradas las estrellitas pequeñas en los círculos. Ah, claro, todos los rayos deben quedar alineados. Ay, por fin ya entendí esta vaina. Sí, entonces sí toca darle toda la vuelta. Claro, las estrellitas tenían que quedar en los huequitos. Lo logramos. ¿Y ahora? ¿Hacia dónde voy? ¿Me devuelvo o qué? Porque ya encendí el faro. Ya no necesito devolverme para el faro, ¿sí? Es que voy de que ahorita me salen los malvados. Marca la ubicación en el mapa. Marquemosla. La típica X, ¿no? La X del tesoro. Ahora sí, larguémonos. Ojalá no haya nadie ahí afuera. Ah, no. Uf, me asusté. Dije, algún malvado loco me estará esperando, me estará vigilando. Ay, el perro. El perro sí me estaba vigilando. Está mirando hacia... Hacia donde mira el perro. El perro está aquí, mira hacia el... Hacia el horizonte. Listo, vámonos. Vámonos, vámonos, porque tenemos que volver al barquito. Vamos, perrito. Por acá podemos llegar al barco, ¿no? Eso, perrito, vamos. Dale, chistes, dale. Sí, por acá podemos devolver, ¿no es cierto? Sí, más fácil. ¿Un helicóptero? Ay, me están buscando. Me están buscando. Chester, no vaya ese ruido. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Vamos, Chester. Vamos, Chester. Run, run, run. Uf, escapamos a tiempo, pero asumo que desde un helicóptero se puede ver que obviamente el barco zarpó. Después de años de trabajo duro y búsqueda, finalmente llegamos al lugar donde el barco se hundió. Estoy tan cerca de encontrar el cáliz. Ay, pero ya dejó el faro encendido. Ahí me va a mostrar la ubicación. Bueno, amigos, yo creo que nos quedan seis capítulos más, así que vamos a dejar hasta aquí. O sea, básicamente lo que sería como la mitad del juego. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Nos vemos en la segunda y posiblemente segunda y final y parte final de este juego. Así que, de verdad, de verdad, juéguenlo también. Está de verdad muy interesante y muy bonito para jugar, incluso en familia, con un hermanito. O sea, estos juegos de exploración son muy bonitos. Estimulan mucho por la parte de los puzzles, de la aventura, de la narrativa, de que hay que entender la historia. De verdad está muy bonito. Entonces yo lo voy a dejar hasta aquí y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!